La invasión de carril fue la razón de este accidente que lamentablemente deja 22 personas muertas. Así quedaron las dos flotas que chocaron en la carretera Oruro-Potosí, a la altura de la localidad de Chayapata. El chofer de la flota Trans Azul que se dirigía a Potosí indicó que intentó evitar la colisión al verse sorprendido por la invasión de carril del otro bus. Ha pasado uno y al segundo, ya le he visto zigzaguear, y me dice, en nuestro carril, me he tratado de salir, me he esquivado hacia el otro, para salir del camino, me he impactado la esquina. El otro conductor de la empresa Trans Imperial que venía de Villazón negó que se haya escapado del lugar del accidente. Asegura que auxilió a los heridos, aunque pidió reserva en su identidad. Ya no se podía controlar, ha visto como dice el señor, no se podía controlar, si se quería, ya no se podía, enseguida y pasar con su caroche. El saldo de los pasajeros muertos supera la veintena, mientras los heridos suman 37. Policías realizaron labores de rescate durante toda la madrugada y mañana del sábado. Como consecuencia de este hecho se tienen 22 personas fallecidas. A los hospitales de Oruro fueron trasladados la mayoría de los heridos. El testimonio de los afectados refleja los momentos de angustia que vivieron en el siniestro. Es el caso de un ciudadano argentino que perdió a su familia. Y salimos a buscar a nuestros familiares y encontramos a todos desparramados por todos los lugares. Cuerpo de niños. Fue muy triste ese momento ver todo eso. El accidente en la carretera Oruro y Potosí es el de mayor número de víctimas fatales que se registra al inicio de este año. El exceso de velocidad y la imprudencia son las causas de esta tragedia que son investigadas por policías de tránsito.